Este vagas que boliza es un fenómeno, a mí se me complica la pronunciación de Roser Westbrook. Háblenme de ello, háblenme de él, está pasando algo demasiado impactante con este muchacho, las redes me tienen vuelto loco. ¿Qué es lo que está pasando con él, Correa y Kukika? Roser Westbrook ha roto el récord de triples dobles implantados por Oscar Robertson para muchos. Solamente por debajo de Magic Johnson como playmaker, para mí también, aunque no lo vi jugar. Por lo tanto, sus estadísticas y otras cosas, tú te das cuenta lo que era Oscar Robertson en su momento. Hacer triples dobles, la gente lo ve como, ah, no, 10 rebotes, 10 asistencia, 10 puntos, bueno, cualquiera, pero romper un récord que se veía desde hace cuarenta y pico de años, como que estaba ahí que nadie lo iba a lograr. Se veía distante. Y que el más cercano es un LeBron James y tiene ochenta y pico, noventa, no más de ahí. Magic Johnson, que por su tamaño, ese es un playmaker, cogía muchos rebotes y era ahí, por su mismo tamaño, abusaba de los playmakers y necesitaba muchos puntos. Pero con un jugador como Roser Westbrook, que la gente lo ve como loco, que yo no era un jugador que tú dices, ¿por qué odian a Roser Westbrook? No ha dicho nada. ¿Por qué cae mal? ¿Ese es el que vi en Pana de Durán? No, yo te voy a explicar por qué que los odian, dale. No, por una cadena, que sea, yo el puntaje te voy a caer mal, por su actitud, que a mí no me importa, o sea, a mí no me importa, Samuel Dalí era un perro, el pintor. ¿Qué ha hecho, Hugo Westbrook? ¿Qué ha hecho él? No, no, que su actitud, por cuál es la actitud, ningún saludo, un baño, se juntaron ustedes y se hizo pipí y no salió la mano y te saludó. Tú le pediste que te bautice un muchacho y te dijo que no. A mí no me importa la actitud de un atleta. Peor, de un artista. Aquí di que, fulano es un buen cantante, pero lo encontraron con marihuana en la canción, cuando, la canción que tú bailabas de él, tenía marihuana la canción. Entonces, ah, no, la canción no, pero entonces tus hijos son locos con Jotin Bieber, que sí es un dañadito. Vamos a ser conscientes. Y di que, di que, mira, di que, por ejemplo, oye lo que pasa aquí, Freddy, di que, ah, no, que yo admiraba, yo admiraba mucho a estar presentadora, pero ya se ha casado tres veces. Ah, pero son locos con Cristina Saralegui, ¿entiendes? Y con Oprah, ¿entiendes? Y con gente que tal vez se han divorciado más, por le darte un dato, a lo loco, por le darte algo, no te han confirmado si ya se han divorciado o no, pero figura que se han divorciado más. Ah, no, aquí le quieren exigir su comportamiento de vida ligado al arte, pero síganlo, Correa. Entonces, resolvió el brujo, ha roto récord. Él fue el, después de Oscar Robertson, primer jugador que promedió triple doble en una campaña. Completa. Que fue MVP ese año. Promediado triple doble, señores, más de 10 puntos, más de 10 rebotes, más de 10 asistencia. No es un fly. No es un fly. Y él se ha puesto en la palestra, ha sido también, lamentablemente, el único MVP que ha sido cambiado al año siguiente, ha sido cambiado tres equipos, tres años consecutivos. Él de Oklahoma pasó a Houston, de Houston, ahora pasa a Washington. Y mucha gente dice que es problemático en el camerino. Parece que esa sangre que tiene en la cancha también la lleva el camerino. Sí, porque es picante, es un jugador picante. Es un jugador muy picante y me encantaría tenerlo en mi equipo todos los días. Pero eso no es porque sí, él tiene una historia detrás de eso. ¿Cuál es la historia? El mejor amigo de él murió. Y él quiso... También era, también era en NBA, él también era más que bonito el amigo. Exactamente. Sí, yo lo sabía. La magia, tú lo viste, la magia del básquet. No, sabe. Hay que te lo veo. Pero era, era de vaina. Él no llegó, él no llegó. El amigo no llegó. No llegó. Pero era más duro que él. Incluso él usa el número que iba a usar el amigo. El amigo. Sí. Él se hizo esa promesa. Y como siempre, el que se muere siempre es mejor que el que llega. Es lo que te digo. La de Kevin Durant también es así. Que parte de la rabia que él expresa en la cancha es por eso. Exacto, tiene que ver con eso. Gracias, Torino. Entonces, escuchen qué pasa con Russell Westbrook. Russell Westbrook, en el colegial, era un tipo que era como Jordan, que no era uno. Pero si él decía que había que pasarle la pelota, hay que pasarle la pelota antes de la línea. Y era un tipo que cuando llegó a la NBA, llega a un equipo donde está el supuesto mejor tirador para ese entonces. Que era Kevin Durant. Cuando Seattle pasó a ser Oklahoma. Ese mismo año que Seattle cambió, llega Russell Westbrook. ¿Qué pasa? Que los fanáticos de Russell Westbrook, porque los pleitos son más de fanáticos que el mismo presidente. Los fanáticos de Russell Westbrook decían que ellos no entendían cómo. Russell Westbrook metía 25 puntos y la gente decía que el mejor era Kevin Durant. ¿Estás entendiendo? ¿Qué era Kevin Durant? Pero era Kevin Durant. Pero entonces los fanáticos decían, pero ¿por qué no le dan la bola a él? Que sea a él. Entonces a él lo convierten en un uno, apresurado, porque él no iba a ser uno. Él iba a ser dos entrando a la liga. Y él es un dos, vamos a estar claros. Él no es un uno. Él es un dos. Un hombre con tanta capacidad ofensiva no puede llevar una pelota. Él es un dos. Tiene tantas habilidades. Llegó un momento en que él era el más rápido de la liga. O sea, el tipo cruzaba la cancha con la pelota en tres segundos. Sí. Sí. Después entonces llegaron los de Rowe, que los Damian Lillard y ese grupito. Pero el tipo, hay que reconocer algo. ¿Qué? Cuando Oklahoma fue a la final contra LeBron James. ¿Recuerda, Correa? Sí. ¿Qué le hizo a LeBron? ¿A LeBron? No, a todo el mundo. ¿Qué? LeBron debió en algún momento, yo sé que él no lo dijo, pero él debió pensar en algún momento. Señor, pero ¿cómo es que vamos a defender a este muchacho? Este carajo está loco. Ese equipo que tenía a James Harden, a Kevin Durant y a Russell Westbrook. Y a Serge Ibaka. Que ese equipo no ganó ese campeonato. ¿Ustedes saben por qué, verdad? Porque tenían una sal molida. Yo daba. No, estaba LeBron del otro lado. No, 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 Correa. Ese equipo perdió porque James Harden viene de ser el sexto hombre del año promediando 26 puntos y en las finales promedió 6, 8 puntos. ¿Y quién estaba del otro lado? LeBron James, pero como quiera. No podían ganarle. ¿Cómo salía? ¿Cómo salía? ¿Cómo salía en las apuestas? ¿Salía pegado? No, no, no. Sí, Correa. Miami fue el favorito. Miami perdió de Dallas y aún así fue el favorito el año siguiente. Pero se decía que ese podía ser el equipo del susto. Porque salieron pegados. Nadie del susto. Pero el favorito era Miami. Claro, el favorito. Ya ganó el favorito. Pero 56 a 48, estamos cerca. Es uno, señor, es uno. 51 a 49. Sí, Correa, pero tú, lo que son tú y Freddy tan locos. Y Freddy con el... A los que el merengue, merengue y tú. A los que estaba LeBron. Perdón. Sí, perdieron. ¿Quién era el favorito? Miami. ¿Quién ganó? Miami. ¿Ya? Sí, pero no, Cukicá. ¿Cuál es? Cuando yo dije, hay un asalto. Dicen, estaba LeBron. La gente de Miami decían que era barrida. La gente de Miami decían que era barrida. Y esos muchachos nuevos le sacaron dos juegos. Sí, pero esos muchachos nuevos ganaron en su lado. Sí, eso de nuevo a mí no me lo digan porque ganaron en su lado. Ellos no pueden ser nuevos para las finales y ser buenos para ganar en su lado. O sea, y es la misma presión que tengo yo bebiendo en un colmadón de Pedro Obran que bebiendo donde Correa, donde están los tigres duros. Y la policía está ganando también. ¡Eso es lo que les gusta con alguien? ¡Eso es lo que me gusta! ¡Eso es lo que saben! Gracias.